La NASA presentó un nuevo video en el cual se puede observar el paso de la nave espacial Cassini por el hueco entre Saturno y sus anillos. La cinta muestra una hora de observaciones mientras Cassini se mueve hacia la parte sur del planeta de los anillos el 26 de abril pasado. La agencia espacial estadounidense explicó que conforme los fotogramas de la película fueron capturados, la altitud de la nave espacial sobre las nubes cayó de 72.400 a 6.700 kilómetros. Al tiempo que eso ocurría, las características resolubles más pequeñas en la atmósfera cambiaron de 8.7 kilómetros por píxel a 810 metros por píxel. Al final de la misión, los científicos esperan que la nave les brinde una visión de gran alcance de la estructura interna del planeta. Los orígenes de los anillos capturan las vistas más cercanas de la historia de las nubes de Saturno. Notimex.